¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal gente de los Cuerdos de la Fuerza, aquí tenemos un capítulo más de Marvel Snap, que jugamos con Frilla, pero no antes, lo de siempre, darle las gracias a los miembros del canal, por apoyar al canal, que somos 24 por ahí, muchísimas gracias a todos por apoyar al canal, con los miembros del canal, y también mencionar que aunque no seáis miembros del canal, tenéis muchas gracias por apoyar al canal, viendo los vídeos, dejando like y todo eso, aunque no podáis ser miembros del canal, porque no tengáis suficiente dinero, por X razones, viendo vídeos y dando like y comentando, apoyar al canal, porque con esas tonterías se comparte más el vídeo, según el algoritmo de YouTube. En fin, dicho esto, pues eso, muchas gracias a todos, a los miembros del canal principalmente, y después a todos los demás, muchas gracias por ver los vídeos. En fin, dicho esto, pues vamos para acá, para el macito. Es un macito de Fuerza Fénix, es un mazo que se me dan horriblemente fatal, ¿vale? Tenemos a Ghost Spider, una Torcha Humana, Nico Minorum, Carnage, el Hombre Múltiple, Rilla, Venom, Delok, Turi, Fuerza Fénix, Minrod y Armin Zola. Yo os digo, se me dan fatal este tipo de mazos, nunca tengo suerte, por X o por Y, siempre me sale mal este tipo de mazos. Por eso no lo subo mucho al canal, tampoco juego mucho con él, así que Fuerza Fénix es lo peor para mí. En fin, pero he visto Mable Snap Zone y he dicho, voy a probarlo, venga, que con Frilla podemos copiar un Venom, podemos copiar, yo que sé, a una Torcha Humana, lo que nos haga falta, básicamente. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo cruzo los dedos y espero tener suerte y ver, y ver, y ver qué podemos hacer. Vale, tengo el combo Suri Minrod, guay, lo puedo destruir dos veces a Minrod y llenarlo todo con el enemigo. Ahora, a ver, ostras, pedrín, no me toques los pedrines. Yo con calma. Creo que es un Hitmonkey. A ver, Frilla me copiaría a Niko. Pero os robaría dos cartas. Sí, venga, va. Bueno, vale. Nosotros en nuestro rollo. Pin. Ahí. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Me parece muy bien. Eso es por ahí. Vale, a ver. Vamos a hacer esto aquí. Pin. Eso ahí. Se dividirá en dos. En una parte y en otra parte. ¿Qué me interesará más? ¿Ves qué me interesa más? Meter esto aquí. Meter esto aquí. ¡Ya vas a mí! Esto aquí. Esto aquí. Entonces me como todo esto. Mi otro se da para acá. Yo creo que a lo mejor pierdo. Porque tiene cartas muy tochas. Pero bueno, vamos a ver. Yo no me ha entrado antes. Hacía falta Venom. Con Venom a lo mejor que sí que ganaba. Voy a pasar del mojo. Olímpicamente. Ah, tenía otro demonio. Ay, el asqueroso rocket. Esto todo ha sido fatal. En serio. Una partida fatal. Bueno, no pasa nada. Una partida fatal. Ya os digo, yo con este tipo de mazos tengo muy mala suerte. Tengo muy mala suerte. Mira, el hombre múltiple. Me gusta. Lo malo es que sea destrucción. Entonces ya no me mola esto. Vale. Cuarta fuerza Zenith. Tenemos al hombre múltiple para destruirlo. Y luego ya, pues eso. Pero. 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 Vale. A ver, lo podemos destruir tranquilamente. Así. Fuerte fuerza Zenith, ya os digo. Fuerte fuerza Zenith, por favor, sal. Gracias. Gracias, fuerza Zenith. Te quiero. Te quiero. Te amo. Fin. Vale. Fin. Fun. ahora mismo por aquí y luego ya es el engaño total una vaca loca vale a ver, muevo este por aquí, muevo este por aquí, bajamos a este por aquí esto me lo como con verdad no? pues espérate yo muevo este aquí y muevo este aquí falta bajar aquí uno sí, falta bajar aquí uno Kipun aquí Kipun aquí me hubiera gustado bajar aquí otro pero no tengo más vale, a ver no tengo más cosas o mejor pasar de la ubicación de la tierra sombría de sombras vale vale pero así no ganas no ganas no ganas señor te gano yo solto victoria ala bueno, ha funcionado, ha funcionado la primera partida no ha funcionado pero la segunda sí que ha funcionado ole tengo que ver más variantes de este tío si tengo más seguramente que tenga porque eso a ver me gustan los chivis pero eso es bastante fea para él tengo una gana juegas cartas de coste uno vale me falta terminar estas que es de aquí mueve cartas es que no juego no estoy jugando con movimiento es lo malo juego con mazos que tienen algo de movimiento pero no estoy jugando con movimiento puro vale lo tengo todo fuerza fénix pero muy múltiple si hay que jugar quizás fin mmm 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 no me es importante es la verdad ahora mismo Tengo mi idea malvada Tengo mi idea malvada No sé si hubiese sido jugar a Suri Y te dejo eso Y mi amigo Va a hacer esto Y eso ahí Venga Hola, infinito Pero ya he ganado Ya he ganado Porque ahora muevo Este aquí Este aquí Y me como eso Y hago así Venga, está Oh, no Uy Casi ganó el medio y todo Vale Vale Nosotros somos Venom ¿Y? Ya está Tienes una ubicación Yo te gano todas las demás Señor Victoria Ay El Venom Venoso Venga Para adelante Bueno Ay, mira Hemos llegado aquí No, ay, no Me queda nada Para llegar a esta Un nivelito Me cago Y digo Ya está He llegado aquí Vamos a abrir esta No Me queda un migoce en un pozo Oye Dos partidas Me están viniendo bastante bien Ha funcionado bastante bien En las dos Partidas anteriores Ahora es parte de decir eso Y ahora perderé como un tonto Pero no pasa nada Todo va bien Claro que sí Hermosos Sí Cállate ya Cállate ya Ay, Dios mío Por qué Bueno La torre Cix Eso me fastidia mucho Me fastidia bastante Ya no me fastidia tanto A ver A ver Estaría guay Eso Y hacer esto Y que me salga uno de estos dos Ya veremos Bien Otórgame tu poder Estoy apuntando Pues no No ha salido Una M Lo voy a jugar Un 7 de poder Un 7 de poder Ahí está Fuerza penis ¿Por qué no ha salido la fuerza penis? La fuerza penis ¿Qué hago? ¿Por qué me estoy aquí? No quiero jugar a Nico Porque Ahora mismo no me interesa jugar a Nico O sea Pues necesito jugar a Nico Y luego A la loba esta Pero no Ah mira bien ¡Victoria! ¡Ay Dios mío! ¿Veis? Eso es lo que me suele pasar a mí Del normal Con fuerza penis Que no salga Las otras dos partidas Ha sido ilusión Ya está Sí, sí Las otras dos partidas Han sido ilusiones Completamente Porque no 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 A mí eso es lo que suele pasarme El 100% de las veces Y ya está Ay Dios mío No sé si das la otra vez Tengo miedo Ah sí Variante nueva de Profesor X de Dan Heap A ver Las variantes de Dan Heap Depende de gusto Hay algunas que sí que me gustan Y otras que me parecen muy feas Y esto no me dice nada Esto me dice un poquito ¿Vale? Pero me voy a seguir En la silla de ruedas Del profesor Porque si os fijáis Tiene aquí Unos ojitos ¿Veis de qué hacía? Yo os digo Dan Heap A algunos le gustan A otros no le gustan Voy a dejarlo ya aquí Y ya No juego otra Hemos ganado tres seguidas Y qué hacía Lo malo de la fuerza fénix Que te puede salir Muy bien una parte O te puede salir muy mal En las dos partes Ya me he visto En esta última partida No me ha salido Ni Minrod Ni fuerza fénix Ni nada O sea Y Nico ha salido tarde O sea Y hemos ganado Porque el otro se ha rendido Porque creo que si juega algo Eh Perdemos Sí Porque seguramente Tendría algo Bueno De Infin No lo puedo jugar Porque ya había jugado Legión Y así Pero bueno Ya os digo Fuerza fénix A mí Intentaré traer más cositas De fuerza fénix Pero yo soy negado Con ella Tengo mala suerte En fin gente Lo dejamos por aquí Si os ha molado el vídeo Y que seáis Dar un like Suscribiros Comentarios Escribido Bonitas Decidme en comentarios Si jugáis este mazo Si jugáis En general Fuerza fénix En general Si tenéis vosotros Más suerte que yo Decidme en comentarios Yo sé que soy un negado Con fuerza fénix Y encima no me sale Muchas veces En fin Y por eso juego poco Soy un negado Y juego poco En fin Dicho esto Son de deciros De lo de siempre Un saludo Ser buenos Ser felices Y Adiós